Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lío. Hoy vinimos a acompañar a los seminaristas que están viviendo una nueva misión aquí en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Casavalle. No te pierdas este programa lleno de alegría y diversión. Estamos aquí con José Hernández que le falta muy poco para ordenarse de diácono. Si Dios quiere, casi un mes, poquitos días. ¿Eso quiere decir que va a ser tu última misión como seminarista? Como seminarista sí, pero no es la última misión ciertamente. No, no, por supuesto. La misión hasta que uno se va al cielo. Bueno, contame cómo estás viviendo la experiencia acá de la misión. La verdad que yo no conocía el barrio. Nos tratan con mucha sinceridad, nos abren su casa, se quedan a conversar con nosotros. Y bueno, tiene una receptividad muy grande con el mensaje que nosotros llevamos. Ciertamente esta comunidad es muy generosa, siempre nos recibe con los brazos abiertos, a pesar de que a veces no tienen todos los medios o recursos humanos o materiales para recibir una misión tan grande. Pero ponen todo lo que tienen. Yo creo que es la riqueza más grande, ¿no? O sea, no solamente compartir la fe, compartir lo poco que tenemos, sino compartir esto, la alegría. Lo poquito que tengamos o lo mucho que tengamos, ponerlo a disposición. Conocí más a fondo las realidades, muchos nuevos vecinos. Y pude conocer mejor los que ya conocía, su situación, cómo y dónde viven. Y toda la realidad que los circunda. Así que estás en vista de entrar al seminario. Bueno, si Dios quiere. Pedíle a toda la gente ahí que rece por vos, porque todo ayuda a decir. Recen, recen por mi vocación y por más vocaciones también. Que nada, Dios así lo necesita muchísimo. Es momento de poner a prueba a los seminaristas. Le vamos a proponer algunos juegos y también le vamos a dar algunos premios. Los premios son de la tienda arquidiocesana Lea, que la podés encontrar en Cerrito 473. Y ahora también en la nueva sucursal de Punta Carretas. Solano García 2587. Te invito a seguirlos en Instagram. Estoy con Samuel y el Manuel, que van a jugar un tutti frutti misionero. Y aquí tenemos las categorías. Nombre de santos, música religiosa, lugares, congregaciones. Esta es la vida complicada. Animales y profesiones. Mucha suerte. Letra F. Tutti. Felipe Neri, 10 puntos para cada uno. Feliz cumpleaños, música religiosa. Cumpieron años, así que toda la... El que lo cumpla también es religioso. Una muy buena justificación. Vamos a ponerle 10 puntos. Feliz de ti, María, 10 puntos. Lugares. Fernando de la Mora. Mora es paraguayo, soy paraguayo. Ah, bien, bien. No, no sabíamos, no sabíamos. Muy bien. 10 puntos y Florida. Congregaciones, franciscanos. Focolares, 10. Bueno, acá no pusimos nada, quedamos en cero. Animales, foca, muy bien, 10. Fisioterapia, 10 puntos. Y, bien, presten atención a esto porque es una profesión. Sí, bueno, creo que se gana plata. Está bien, está bien. Vamos a ponerle 10. Acá ganó acá Samuel. Los dos tienen premios. Tenemos un premio de LEA para cada uno de ustedes que gentilmente les manda desde la librería. Y nos queda otra, el mejor que gana siempre. Genio, crack, ídolo, titán, bestia. Llegó el momento de saber cuántos se conocen, Gino y Enrique. ¿Y cuántos años compartiendo el seminario? Vamos para el cuarto año. Así que se conocen bastante. La verdad que sí, demasiado. Muy bien, vamos a comenzar este juego que se van a tener que indicar quién es el responsable de la pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿quién es el más distraído? Bien, acertaron. ¿Quién es el más dormilón? Bueno, se conocen bastante. Vamos a la tercera. ¿Quién es el más estudioso? ¿Quién es el más charlatán? Bien, ahí el Ricky. ¿Quién es el más deportista? ¿Y quién es el que se tienta más fácil de risa? Muy bien, así que acertaron todos. Todos se conocen tremendo. Ahí, un saludo. Premio de OLEA para todos. Ahí, uno es para ti, este. Les agradecemos a los seminaristas por recibirnos y por la buena onda de siempre. Y vos recordá que si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos en el próximo. ¡Haga el lío! ¡Haga el lío! ¡Haga el lío! ¡Haga el lío! ¡Gracias! ¡Haga el lío!